Voy a mandarte un papel, escrito por letra de oro Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro Por poder te despreciaste, para mi rico almorada Te deslumbro más el oro, que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, el seno no borrará Alzamos ojos y mirad lo que está escrito en el cielo Hombre, Dios mío, por la luz, con estrellas y luceros Para que si alguien me quiere, sepa que yo que el primero Ya con esta me despido, ay, tengo esta carta abierta Para que el mundo y yo sepan, que te amaras, a que muera No te preocupes por mí, no necesito respuesta Como a ti, como a ti, como a ti, como a ti Siempre se levantan flores Y tú le cosas, como a ti, como a ti La música nos linda, la música nos linda, yo soy por ustedes ¡Hombre, Dios mío, por la luz! ¡Hombre, Dios mío, por la luz! ¡Hombre, Dios mío, por la luz! Cuidarme bien mis amores No detestes menos ti Sentaré con mucho ausencia Y en días se desespera Quiré que entre la paciencia No detestes menos ti No detestes menos ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!